Buenas Alejandro... Hola Maya, ¿qué tal? ¿Por fin sembramos en Cantabria? ¿Salió el sol? Eso parece, de momento... Bueno, buenas tardes, aquí os presento a Alejandro Arronte, de Sata Arronte... ...quizás uno de los agricultores más puestos en agricultura digital de toda España... ...y nos va a contar un poco él mismo, cuál es su experiencia con la agricultura... ...digital. Alejandro, ¿por qué decidiste empezar a hacer agricultura digital? Bueno, pues decidimos seguir porque en vista de los resultados de las primeras pruebas... ...nos convenció bastante, bastante mucho... ...todo el tema de corte de tramos, mapeo... ...con el corte de tramos tenemos un ahorro de semilla muy importante... ...con el mapeo del suelo conseguimos hacer unos mapas de siembra acordes a los suelos que tenemos... ...luego las producciones... ...sí que se nota diferencia de hacer una siembra tradicional... ...a una siembra digital, por decirlo de alguna manera... ...y bueno, aprovechando la renovación del equipo de siembra... ...empezamos esta aventura... ...ya hace cuatro años... ...y con unos resultados, la verdad, que... ...que muy convincentes. Cuando nos hablas de siembra digital estás refiriéndote a siembra variable, ¿verdad? Exactamente. Y Alejandro, ¿cómo haces esa prescripción de siembra variable, en este caso de maíz? Esa siembra variable la hacemos con FieldView... ...que con los datos de los últimos cuatro años me genera un mapa de siembra... ...ese mapa de siembra lo introducimos en el GPS del tractor... ...y él automáticamente nos va haciendo un cambio de densidad de semilla... ...acorde a la parcela que estamos sembrando. Bueno, Alejandro, y viendo toda la maquinaria que tú tienes aquí... ...la picadora, la sembradora, abonadora... ...¿por qué recomendarías a la gente hacer agricultura digital? Pues hombre, al final, todo fin de negocio es intentar ganar dinero... ...de la manera más rentable posible, ¿no? Entonces, con esta tecnología, lo primero, un ahorro en semilla importante... ...las cosechas, podemos hablar de un incremento de un 15% en forraje, maíz forrajero... ...y bueno, pues la calidad del ensilado, la verdad es que hay diferencia. Y Alejandro, esto ya fuera de la agricultura digital... ...y como más agricultura adaptada a producto... ...veo que está sembrando de cal y la pregunta es... ...¿qué tratamiento fitosanitario soleis hacer en Cantabria? Pues utilizamos como herbicida adengo... ...y como insecticida desis... ...que esa combinación de productos, la verdad es que... ...no está dando buen resultado y nos funciona muy bien. Bueno, Alejandro, pues yo creo que no te vamos a entretener más... ...porque aprovechando que hoy ha salido el sol... ...vamos a ir a sembrar, acaba de llenar la máquina... ...y vamos a ver cómo lo hace es en directo. Ok. ¡Badir!